¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos de nuevo a mi canal de Apasionadas por la Costura. Oiga, te invito para que te suscribas si eres nuevo por acá y por supuesto para que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. Vamos a ver cómo transcurre el tiempo. No prefiero, no pretendo hacer un vídeo tan largo y no voy a hablar mucho. Solamente les voy a recomendar ir a ver el vídeo anterior, que es el vídeo de la toma de medidas. Luego regresar acá si lo que estás buscando es aprender a hacer un muy buen trazo básico para el desarrollo de tus blusas. Esas blusas que nosotros llamamos blusas hechas en tejido plano, en tejido rígido, que no tienen asentamientos, que no tienen pinzas marcadas. Esas blusas cómodas que nosotras utilizamos como los camiseros, las camisetas, los vestidos base, todo ese tipo de básicos que son súper coquetos, súper lindos y súper fáciles de hacer. Hoy vamos a trabajar nuestra plantilla básica. Voy a hacer una camiseta porque es un proyecto que tengo pendiente. Ya les he contado en otros vídeos el por qué llegué a trabajar este proyecto. Voy a dejarles la información acá abajo en la cajita de descripción. Por supuesto que hay una tabla de medidas industriales para que la descarguen. Vayan, revisen toda la información que está espectacular y sin más ni más, acompáñame entonces a trabajar en el proyecto de hoy. Bueno, aquí tengo básicamente anotadas todas las medidas que yo voy a ocupar. Vamos a tener en cuenta que estas medidas son cambiantes dependiendo de la talla en la que la trabajes. Y si lo trabajas sobre medida, pues vas a aplicar estas mismas medidas, pero ya con las medidas que tú vas a ocupar o que tú vas a trabajar. Yo lo voy a trabajar en un papel más denso, en un papel más grueso, porque a mí me gusta guardar este tipo de plantillas y voy a trabajar una talla M. Yo voy a bajar desde la base del papel hacia abajo 4 centímetros. Y voy a unir de esta manera. Voy a marcar la cesta de cuello. La cesta de cuello es tomar la medida del cuello. En este caso son 35 centímetros dividido 65.8 menos 0,5. Me quedan 5.3 de una vez. Y allí estoy marcando un asentamiento para que el cuello no se basee. Y voy a volver a sacar la cesta de cuello, pero en esta ocasión le voy a aumentar 2 para marcar la medida vertical. Que serían 7.8. Y voy a unir estos dos puntos. Creo que no me estaban viendo. De acá para acá marqué la cesta de cuello menos 0,5 milímetros. Y de acá para acá la cesta de cuello más 2. ¿Ok? Acá me dice que el ancho de hombro lo marque. Entonces voy a marcar el ancho de hombro. Me dice que marque 12.2. Y marco el ancho de hombro. En la tabla de medida que yo les dejé están estas medidas también estipuladas. Y me dice que baje la medida de la cisa. Entonces voy a bajar 19 como medida de la cisa. Y me voy a escuadrar aquí. Esta medida que acabo de sacar acá es la medida de la cisa. Yo me voy a ampliar de esta manera. Porque yo trazo el posterior con la misma medida. ¿Ok? Ahora vamos a marcar la altura del busto. Desde el orillo del papel. De una vez marco para sacar el posterior. Acá tengo que buscar rectificar. Me gusta irlo haciendo así porque me ayuda a ahorrar tiempo. Ya tenemos la línea de la cisa. Ya tenemos la línea de la altura del busto. Ahora vamos a bajar la línea del talle. Recuerden que no tienen que sumarle nada al talle. Porque ya el talle tiene... Lo que se le va a aumentar ya lo tiene aumentado. Recuerden. Y yo no acostumbro a aplicar, a decir, por ejemplo, ¿qué medida marcó allí? ¿20? Ah, bueno, marcó 20. No, porque lo que yo quiero compartirles no es el número. Porque el número cambia según la talla. Lo que yo quiero compartirles es la teoría para que ustedes se defiendan y trabajen cualquier trazo y no se queden amarradas preguntando cuánto fue que marcó de aquí a aquí y de aquí a aquí cuánto marcó. Porque siempre estas medidas van a cambiar. Entonces, apréndanse las fórmulas y cómo van a trabajar cada línea. Línea de altura de hombro, línea de sisa, línea de altura de busto, línea del talle. Y vamos a trabajar la altura de la cadera. Aquí marco lo que será la altura de la cadera. En el primer comentario les voy a dejar el enlace directo para que ustedes descarguen la tabla de medidas industriales. Entonces, ya tenemos allí la línea de altura de cadera. Ahora vamos a marcar lo que es la medida del busto, que sería el contorno del busto, dividido 4, y al resultado le quito 1, entonces voy a marcar 23.5. Esta es la fórmula que yo utilizo para trabajar este tipo de prendas sobre tallaje industrial, que no es igual hacerlo para una sobremedida porque siempre cambia. Si la persona tiene más abdomen y menos cadera, yo tengo que cuadrar ese patrón para que anatómicamente se vea bien. Bien, vamos a marcar la cuarta del contorno de la cadera. Vamos a ver acá. El contorno de la cadera son 100 dividido 4, 25, menos 2, 23. Y la cuarta del contorno de cintura más 3. Vamos a unir estos 3 puntos. Siempre por la parte menos curva de la regla de cadera. Y en este lado, en el lado de la sisa, a mí me gusta tomar la mitad. Y allí me gusta escuadrar la mitad del ancho del pecho. 17. Quiere decir que allí me queda prácticamente encimita. Y marco la curva de la sisa. Solamente me queda faltando marcar la pinza para mostrar la medida de la separación del busto. En la parte de la base voy a bajar 3 centímetros y los voy a traer de esta manera hacia el costado. Y voy a construir la pieza posterior. Bueno, mis amores. Yo me voy a escuadrar acá. De esta manera. Y voy a iniciar bajando 2. 2 para el escote del cuello. Me voy a abrir la cesta de cuello que marqué igual en el delantero. Voy a cerrar la cajita. Voy a marcar el mismo ancho de hombro. A mí me encanta este trazo. Me parece que es súper sencillo. Ah, bueno. Aquí escuadramos de una vez. No hay necesidad de volver a marcar línea de sisa porque ahí nos da exactico. Y aquí no voy a hacer el asentamiento en el talle, sino que me voy a marcar exactico. La cuarta de contorno del busto. Más los dos centímetros. Más el centímetro. A ver. Cuarta de contorno del busto. Más el centímetro que le quité. Más el centímetro que fue que se le quitó al delantero. ¿Ok? La cintura mide exactamente los mismos 21. A ver, miremos. 72 dividido 4. Más 3. Y la cuarta de cadera serían 27. Que la fórmula sería cuarta de contorno de cara más 2. Que fue lo que nosotros le quitamos al delantero. Aquí unimos. De esta manera. Recuperamos todas las medidas. Nos hace falta trazar la separación del busto en el delantero. Aquí me voy a marcar de esta forma. Acá voy a dar el escote del cuello. Debo de tener en cuenta el asentamiento que hice en el escote. Para el momento de desbocar mi prenda. No hicimos asentamiento porque este trazo lo trabajé para hacer una camiseta. Para sacar la medida de la separación del posterior simplemente tomo la mitad. Y bajo 12. Para mí es una regla general. Aquí me corro 1.5 a cada lado. Y voy a unir la pinza de esta manera. De esta manera. Y ya me voy a ir al delantero. Pero antes voy a bajar 2 centímetros acá. Para el descuelgue de la prenda. Y así queda mi plantilla. Con todos los avances mayores en el posterior. Porque quiero que me asiente bonito en el busto. No me va a hacer falta tela. Confía en el proceso. Preciosa. Acá voy a marcar la separación de busto. La mitad de separación de busto. Escuadro. Bajo 12. 1.5 a cada lado. Para mí siempre van a ser 12. Como regla general. De esa manera lo trabajo. Me funciona súper bien. Y aquí ya tengo listo mi plantilla. Para hacerle solamente las modificaciones. Para poder terminar el prototipo. Es decir. El proyecto final. El proyecto que voy a trabajar. Como proyecto final. Bueno. Yo acá lo que hago. Básicamente es despiezar. Y guardar la plantilla. Y sobre ella trabajar más adelante. Los proyectos que yo vaya a trabajar. Esta es una plantilla base. En el posterior. Yo acostumbro. Dependiendo la prenda que voy a modificar. Hacer un entalle. Justamente en la medida del talle. Pero en esta ocasión. La prenda. Quiero que me salga con centro doble. Quiere decir. Que si yo más adelante. Voy a hacer un vestido. Una blusa. Que tiene un entalle bonito. Debo de volver a reconstruir. La plantilla posterior. Yo en esta ocasión. La marqué. Así. No importa. Voy a trabajar. Con esta tela. Una camiseta. Para hacer un conjunto multiusos. Les estaré compartiendo. En un siguiente video. El blog. Para las chicas. Que quieran estar pendientes. Y regálame un like. En este video. Nos vemos entonces. En una próxima lección.